Qué cosa, ¿no? Le está metiendo más cabrón el N de corporación El otro día se rompió un temón Si lo nombra en una B, aparecen dos Que suba la nota, que la quieren dos Y ahora anda, pecaminoso No le canta más a Dios, él quiere ser famoso Lo vi con una piba y se puso parisoso Y en la casa le dicen el nene perezoso Y ahora anda, pecaminoso No le canta más a Dios, él quiere ser famoso Lo vi con una piba y se puso parisoso Y en la casa le dicen el nene perezoso La vecina dice que no es buen cristiano Que tiene historia para rato Que tiene un hijo por ahí abandonado Y un par de novias que visita de a rato También se comenta en el yoco del barrio Que cambió el día que subió al escenario Ahora conoce la patrona, le hice y solo agrandado De la humildad se ha olvidado Ojalá Dios tenga misericordia de él Porque como va, no se sabe bien Anda más cambiante, otras cosas hace Ya no es el de antes, ya todos saben Que anda, pecaminosa No le canta más a Dios, ella quiere ser famosa La vi con un pibe y se puso parisosa Y en la casa le dicen el nene perezoso Se dice de mí, que anda perdida en cualquiera Soy tu chime favorito Papi no soy Jesucristo Y ahora se sabe mi historia Se la cuentan de memoria Solo Dios tiene permiso pa' eso Y se toman el privilegio Y todos dicen que sos El super careta Y todos dicen que sos El super careta El polenta en las calles Y el ungido de la iglesia El polenta en las calles Y el ungido de la iglesia Que ahora anda, pecaminoso No le canta más a Dios Él quiere ser famoso Lo vi con una piba y se puso parisoso Y en la casa le dicen el nene perezoso Que ahora anda, pecaminoso No le canta más a Dios Él quiere ser famoso Lo vi con una piba y se puso parisoso Y en la casa le dicen el nene perezoso Y en la casa le dicen el nene perezoso Y en la casa le dicen el nene perezoso